para que sepan más o menos de qué trata el libro, pero por supuesto hay muchísimas cosas que no van a poder decirse, ¿no? Está poco tiempo. Conocemos a María María como una poeta argentina que nos ha ofrecido libros los cuales no olvidamos nunca, como por ejemplo para justificar a Caín, el cual tuve la suerte de presentar y que me llegó muy profundo. Su trayectoria la llevó a un lugar de privilegio en estos momentos tan difíciles para la especie humana, donde los valores muchas veces se trastocan para mal. Sin embargo, ella siempre nos da un mensaje enriquecedor. Hoy irrumpe a la narrativa con este libro de cuentos y aprovecho para agradecerme el poder presentarlo junto a Comillus Portale. En Historias de Mujeres Desaforadas, como así lo titula, todo va mucho más allá de lo que se lee. Una persona desaforada es alguien que va atropellando todo. Se trata de alguien que es desmedido. A simple vista, los problemas de la vida de los personajes que pueblan la obra parecen vidas comunes, rutinarias, sin embargo, solo sin prevista, porque la autora tiene la capacidad de adentrarnos en sus más hondas realidades. Y allí aparecen las mujeres desaforadas, desaforadas por vivir mejor, por mostrarse para lograr un asamble que las respete. Podemos hablar del libro en general y de cada cuento en particular. Como dije recién, voy a hacer una síntesis de todo esto. María Amelia nos habla con palabras sencillas y pone en boca de sus personajes la palabra simple de gente de pueblo, acto que no es fácil para cualquiera. Ella lo hace con una facilidad asombrosa. Y también asombra cómo nos va ayudando a sentir lo que cada personaje, a su vez, siente en ese momento. Nos permite vivenciar sus propias vidas, sus angustias, sus desventuras, como así también la dificultad de salir de la enogamia, como se ve en el cuento titulado Nora. No deja nada de lado. Nos habla de la soledad, de la incomunicación y también nos hace vivir las diferencias generacionales y esa época de cambio para aquellos que vivimos ya unas cuantas décadas. Época que a veces nos hace sentir fuera de la vida, como le ocurre a la protagonista del cuento Chac. También apunta el tema de la represión sexual y el sometimiento de la mujer, situación que vemos en otro relato que tituló Teresa. Les estoy tratando de dar un pantallazo rápido de las cosas. Nos vamos encontrando con seres que viven vidas ajenas, dedicados al chismorreo, dejando en claro el vacío que los mueve, o amas de casa que huyen de su soledad, ahogándose en los quehaceres domésticos. Quiero mencionar un relato titulado La conjura de Tauro. En él, la protagonista habla sin parar a una supuesta amiga que está tácita en el cuento. La autora logra de tal forma representar con sus palabras la abrumación que produce esa catarata de palabras, que en un momento, mientras yo estaba leyendo, estaba sentada en un sillón leyendo el cuento, es como que todo desapareció y dijimos, ay, pero por favor, ¿cómo habla esta mujer? Realmente lo cuento porque me pasó esa cosa extraña, como que la fantasía y la realidad ya no sabían cuál era cuál. Bueno, no es nada habitual que un escritor logre que el lector se identifique tan intensamente con sus personajes. Para ello hay que ser muy buenos escribiendo y en María Media tenemos un ejemplo de esto. Los cuentos tienen historias diferentes, pero he encontrado un hilo conductor que une a estos seres. Como dije hace un rato, son seres unidos por el padecimiento del desamor, la indiferencia, la sensación de fracaso, pero también, en algunos casos, tenemos que ser justos, vemos rebelión y fuerza. O sea, que esto nos ubica en la realidad del existir humano, la incertidumbre, la búsqueda incesante del amor del otro, la necesidad de reconocimiento. Hay una ráfaga que los une, aunque sean independientes, y es que ahondan en la búsqueda de la superación de las miserias humanas. La autora en algún momento nos entrega, en la misma narración, la alegría de una broma y la pesadez del enojo. Y también moviliza algo dentro de nosotros que nos recuerda que algo parecido vivimos alguna vez en nuestras vidas, todo con un lenguaje conciso y claro. Y hablando del lenguaje, Faulner dice que hoy en día ya no cuentan los problemas del espíritu, lo que cuenta es cuándo nos tocará a nosotros terminar hechos trizas. Debido a esto, dice, muchos escritores han olvidado los problemas que derivan del corazón humano. Nada más separado de este libro, Historia de Mujeres Desaforadas, que muy alejado de lo efímero y banal, con su luz, lenta y pacientemente, va alumbrando los dolores del alma, de la propia alma de la autora y la de todos nosotros. Es una lectura rica de expresiones, imágenes, y como era de esperar, encontramos alguna que otra frase poética, como ser, tiempo, tiempo, esa rueda oscura en que nos deshacemos los seres humanos. O cuando dice, sacó a la calle los cajones de fruta olvidados, sacudió el polvo que dormía tranquilo su sueño de años. También encontramos oraciones llenas de vigor. Cito, éramos jóvenes y la sangre joven es caliente. Hay unas palabras que me llegaron mucho que cierran el relato El diente del dinosaurio, que dicen así, El círculo nos cierra con todo lo que hicimos, pero también con lo que no hemos hecho, o lo peor, lo que por miedo, cobardía o tereza, nunca haremos. ¿Quién de nosotros puede no ponerse a pensar en estas palabras y su significado? No podemos dejar de mencionar las mismas imágenes que colaboran a llevarnos a escena. Cuando dice, por ejemplo, La puerta se cerró y se volvió a abrir nuevamente. Las velas volvieron a crecer, desvaneciendo las sombras del cuarto de pecho aborillado, mientras el cebo caído a sus costados iba desapareciendo. O cuando dice poéticamente, El honor cálido a café se aburre entre los barcitos donde algún solitario bebe acompañando su distraimiento, café con leche y media lunas. Y no quiero dejar de citar otra imagen muy fuerte del cuento Micaela, hecha con palabras de la mujer que va a ser ajusticiada. Acá hay una imagen preciosa de un cóndor. Este parrafito dice así, Levanto la cabeza. La debo levantar porque me obligan, pero yo no quiero ver. Es mayo y por detrás de la catedral la luz del sol se insinúa con dulzura sobre la cima de los Andes, mis montañas sagradas a cuya sombra han vivido siempre mis antepasados. En este momento, un cóndor pasa sobre ellas, las alas extendidas, sereno el vuelo contra el cielo azul. Y sé que es la genial. No hay vuelta atrás. Mis antiguos dioses me esperan. Miren con qué genialidad la autora imbrica la belleza del cóndor, el cielo azul y la angustia de una mujer que a los minutos va a morir. Si bien en esta obra se nombra lugares de provincia o se insinúan, todo en realidad ocurre en el mundo interno, riquísimo de María Meliadías. Desde el lugar de la mujer de sol y sombra que la habita mientras observa la vida y la pone en palabras. En su primer cuento titulado El final de la tarde, a mi entender, encuentro como eje la añoranza de una madre por su hijo que está lejos, pero a la vez, de una manera conmovedora, nos habla de las sensaciones de despertar sexual de dos adolescentes. Hay otro cuento que en especial quiero nombrar y se titula Descuento. Este cuento es genial. Y mientras terminé de leerlo, le escribí a María Melia un mensaje de texto y en él le ponía Genia porque ni me di tiempo a seguir leyendo el libro porque la verdad que la manera en que está escrito me impactó. Yo nunca había leído una cosa igual. Realmente, ¿no? En este cuento, a partir de la muerte de la protagonista, la autora nos lleva a un recorrido hacia el principio de la vida de dicha protagonista, hasta el momento de la concepción. Vamos atravesando todas las circunstancias de la historia de este personaje pero hacia atrás. Se invierte el tiempo. Me faltan palabras para expresar la singularidad y la excelencia con que está escrito. María Melia me confesió que le dio trabajo hacerlo y yo mismo ahora que el resultado es absolutamente satisfactorio. Es lógico que le haya dado trabajo. Nunca se escribe así y tampoco es habitual leer algo así. Aquí empezamos leyendo el capítulo cero que es una presentación y pasamos directamente al quinto, luego al cuarto, al tercero, al segundo hasta llegar al primero. Es una experiencia que el lector, insisto, raramente habrá tenido. En Esperando a Heriberto que es otro relato está muy marcado lo que antes mencioné, la soledad, una pareja viviendo bajo el mismo techo siendo dos islas, dos desconocidos, el padecimiento de la indiferencia, la búsqueda del amor para recuperar el sentido de la vida. Intentos frustrados todos porque lo que existe es el desengaño y la decepción. Todo en una límpida narración exenta de hojarasca. Para hacer justicia debemos decir que en otras nos ofrece la esperanza, como encantata a Federica. Para mí este libro es una celebración de la palabra. Aquí María Amelia nos lleva a que los lectores celebremos lo que ella es, una escritora de verdad. Escribe con la naturalidad más clara, más transparente, hablándonos sobre la vida, sobre lo humano. Su mensaje traduce lo existencial, muestra lo visceral, las crisis, las derrotas, el coraje de volver a empezar. Todo esto dicho con verdadera vocación literaria que demuestra y funda su inalienable libertad creadora. Sus personajes transitan por el dolor, la oscuridad, los abismos, provocando un gran sismo emocional a quienes lo vivencian, o sea, al lector. En cada relato desafía la tiranía de la indiferencia y nos remonta a la integridad de su persona hecha palabra. Yo lo que quiero decir es que María Amelia, además de ser una gran escritora, es una maravillosa persona. Se conjugan las dos cosas. Muy buena gente, muy buena persona y una de las cosas más hermosas que me dio la vida y lo quiero decir en público es haberla conocido. Gracias por escucharme. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!